Seguimos en modo olímpicos y una federación internacional muy importante hizo un anuncio con relación a lo que va a ser la participación de los deportistas en los Juegos Olímpicos en materia monetaria. ¿Quieren saber de qué se trata? Acá en Juegos Económicos se los contamos. Se trata nada más y nada menos de que de la Federación Internacional de Atletismo, mejor conocida como la World Athletics, que anunció que todos los deportistas que ganen medalla de oro en los Juegos Olímpicos recibirán un monto económico. Según esta determinación, la World Athletics estará entregando a los 48 deportistas ganadores de medalla de oro 50 mil dólares. En el caso de las medallas grupales, esta misma cifra será repartida entre los integrantes. Al ser esta la primera vez que van a entregar este monto económico, también anunciaron que a partir de los próximos Juegos Olímpicos, es decir, Los Ángeles, 2028, estos premios aumentarán también para los ganadores de medalla de plata y de medalla de bronce. En total serán 2.4 millones de dólares los que estará repartiendo la World Athletics en París 2024. ¿Algún colombiano tendrá posibilidad? ¿Alguno ganará medalla dorada? Recuerden que seguimos leyéndolos aquí en el Diario de la República.